Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región ¡Le pega desde ahí! ¡Valdés! ¡Le pega desde ahí! ¡El guardameta responde con autoridad! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender ¡Sacado por Rodríguez! ¡Sale a toda velocidad por la izquierda! ¡Ah, no! ¡Bueno, esa es la gran oportunidad! ¡Qué balón pasó! ¡Bulce! Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería Le da su margen y acaba rematando a Wade ¡Cáceres! ¡La maneja en largo! ¡Cáceres! ¡Quiñones! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! ¡Intenta filtrar! ¡Bien pensado! ¡Acabando del impacto! ¡La clavó! ¡Es el gol que buscaba! ¡Y ese es el primer gol de este partido! Definió como corresponde con tantas facilidades ¡No le dio frío! ¡Uso muy bien el mantener la calma! ¡El portero no se la puso tan fácil! ¡Ventaja de 1 a 0! Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración para sostener su ventaja ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Y va para adelante! ¡Ah, caray! ¡Se le terminó yendo la pelota! ¡No irán más lejos! ¡Topan con tanto! ¡Y baja el balón! ¡Lucas Romero! ¡Y ahora va largo! ¡Bien trabajado! ¡Qué bien la paró! ¡Y es una falta! ¡Bien! ¡Bien! No fue la mejor de sus definiciones Demasiado retirado para intentar un tiro directo No era nada sencillo Había varios delanteros esperando el centro Lo mejor era buscar un compañero Busca su delantero ¡La recupera! Valdés Elías Hernández La ha recuperado Extraordinario timing para meter esa barrida Monumental Aquí le va a dar Y ahí va una pelota larga Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada ¡Dispara largo! ¡Esto es un gran ejemplo de una excelente defensa! ¡Ya saca de ahí! ¡Valdés! ¡Ya despejaron el peligro! Intenta alejarla de la zona de peligro No pudo conseguirla limpiamente y es foul Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Han desplegado un fútbol maravilloso, ofensivo, directo y van por delante en el marcador Lo que es seguro es que esto les va a gustar a sus aficionados La diferencia solamente es de un gol, así que el segundo tiempo puede ser magnífico Volvemos a las acciones Veremos un partido más abierto sin duda, más por necesidad que por estrategia La mete por ahí Qué bien la paró No, bueno, la cabeza de este equipo parece un martillo Qué cerca se han quedado Por nada estaremos hablando de una grandísima notación Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llevar refuerzos de sus bancas y hacer cambios Milagrosamente le llega derecho al balón Pelota al hueco, qué bien la vio Suelta, una decisión fácil y injusta al final Esto fue Rodríguez El desafío es muy injusto y se indica falta La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla a señor Martinoli Y es obvio que decidió otra cosa Lo intentó desde ahí Una ventana, una ventana, una ventana, una ventana, una ventana Deliciosa definición sobre clase mundial La clase que tiene este jugador es impresionante cómo le pega la jugada Un gran lanzamiento y un grandísimo gol Si le dan oportunidad desde esta distancia siempre se acaba vacunando Y ahí viene otro cambio más Sigue el partido, el marcador está igualado Bienvenido el empate muchachos Ahora irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate Rodríguez Rodríguez Lucas Romero Y va para adelante Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Vaya cara de alivio que tienen los jugadores en la cancha y sobre todo en la banca Muy buena jugada, muy buena barrida La hizo correctamente bajo muchísima presión Se emplea a fondo en el costado Se pegó directo Una atajada maravillosa Increíble cómo llegó a sacarla Este era un gol inminente Fernández se encarga Tiro de esquina por la punta de la cancha otra vez Miro de esquina que va a hacer Fernández ¡Qué cabezazo bestial! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guarnamento Tenemos otra modificación de forma consecutiva Una decisión acertada del entrenador Para evitar quedarte con un hombre menos Esto es lo que haces Despeje larguísimo del portero Un pase fuerte hacia adelante Aprovecha el espacio abierto ¡Eso disparo! Increíble, lamentable, verosa Busca colarla Esta va a ser su última, su última oportunidad Y ahí viene otro cambio más Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Cáceres Cáceres Le envía larga Busca final al pelo Juega la pelota y la pica ¿Será que esa fue la buena? Igual Y tiene una oportunidad para definirla ¡Qué buena bola la han colocado! Intenta filtrar Un pase en mi Aprovecha la oportunidad ¡Gol! ¡Excelente ejecución! Ya tienen hecha la tarea ¡Qué gol acaban de meter! Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió en gol para el recuerdo Lograron la ventaja del marcador Podrán sostenerla en los últimos minutos El árbitro consulta su cronómetro Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado Carabaz Moreno David Ramírez Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! La devuelve de... ¡Atención! ¡Cuando disparo! No pudieron con la última Esto es todo Suena el silbatazo final Ha sido una lucha muy reñida Que terminó al final Con un solo gol de diferencia En tramos de equipos Creo que ganó el que más creyó en la victoria Si eres capaz de jugar así como visitante Entonces es mucho lo que se puede esperar De este equipo Aunque todos los partidos son distintos Creo que este es el esquema Que deben utilizar más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!